Júgale, júgale, júgale Todas las chicas van a enloquecer, con este ritmo tú vas a aprender Todo tu cuerpo viene girando, tu movimiento en la cabeza y en los pies Todas las chicas van a enloquecer, con este ritmo tú vas a aprender Todo tu cuerpo viene girando, tu movimiento en la cabeza y en los pies En este verano que viene llegando, disfruta del arena, sol y el mar Esta cumbia va a apasionar, salta de un lado para no nos separar En el nuevo milenio tú disfrutarás, en la radio tú lo escucharás Esta cumbia va a apasionar, baila de un lado para no nos separar Mueve la cintura muy sensual, dame los brazos y vamos a bailar A bailar y con los capatazes bailas al final ¡Saltando! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Como la baila! ¡Soy la apertura! ¡Vuelta! 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 ¡Cintura cadera! ¡Cintura cadera! ¡Cintura cadera! ¡Como dice! Todas las chicas van a enloquecer, con este ritmo tú vas a aprender Todo tu cuerpo viene girando, tu movimiento a la cabeza y el hotel Todas las chicas van a enloquecer, con este ritmo tú vas a aprender Todo tu cuerpo viene girando, tu movimiento a la cabeza y el hotel En este verano que viene llegando, disfrute del arena, sol y el mar Esta cumbia va a apasionar, baila de un lado para nosotros sin parar En el nuevo milenio tú disfrutarás, en la radio tú lo escucharás Esta cumbia va a apasionar, baila de un lado para nosotros sin parar Mueve la cintura muy sensual, dame los brazos y vamos a bailar Vamos a bailar y con los capatazos bailes al final Cintura cadera, cintura cadera, cintura cadera Y las palmas arriba, 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 arriba Todas las chicas van a enloquecer, con este ritmo tú vas a aprender Todo tu cuerpo viene girando, tu movimiento en la cabeza y en los pies Todas las chicas van a enloquecer, con este ritmo tú vas a aprender Todo tu cuerpo viene girando, tu movimiento en la cabeza y en los pies En este verano que viene llegando, invultadera en el sol y el mar Esta cumbia va a apasionar, baila de un lado para nosotros sin parar En el nuevo milenio tú disfrutarás, en la radio tú lo escucharás Esta cumbia va a apasionar, baila de un lado para nosotros sin parar Mueve la cintura muy sensual, dame los brazos y vamos a bailar A bailar y con los que faltantes bailes al final Y de palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Cuídale, 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 cuídale Vamos todos a bailar y a disfrutar Junto al nuevo estilo Ay, 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 uy, uy Sigue, 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 sigues, amor Y a callar, que aparente Rico Rico Y se fue